Esta posibilidad que abre el Grupo Sigma y el Círculo no puede sino enriquecernos a todos, a ellos por descontado que han tenido la idea y a los espectadores que podemos dejar de serlo y de participar a través de nuestra obra. Pienso pues que es una cosa muy importante y que merece no solamente atención, naturalmente que atención sí, sino colaboración y ayuda por todos nosotros, bien por los que tienen los medios, bien por los que de alguna manera van a colaborar con ellos como artistas. ¡Gracias!